Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en el capítulo del día de hoy, capítulo el cual se encuentra ya transmitiéndose en vivo y en directo totalmente gratis por Telemundo de esta tu serie favorita El Señor de los Cielos, novena temporada. Y es que esta serie comenzó con todo, comenzó muy bien y es que no es para nada que tan solo en tres capítulos hemos visto más enfrentamientos que en la octava temporada y es que el día de hoy miraremos en su cuarto capítulo el cómo Isidro al parecer podría perder la vida frente a los ojos de Rutila en donde ésta enloquecerá debido a que aún no puede superar todos los traumas que vivió en la octava temporada pues fueron golpes muy fuertes para todos los casillas. Y Aurelio al saber que alguien de los casillas está prácticamente en el más allá que hay altas probabilidades de que sea Isidro pues éste se altera demasiado diciendo que quiere la cabeza del cabo en ese instante por lo que la gente de Aurelio y el mismo Aurelio van en busca de la cacería. Todo eso y mucho más miraremos el día de hoy por lo cual no te puedes perder por nada del mundo el capítulo correspondiente a esta novena temporada. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día.